La delegación del ELN que permanece en La Habana dice estar dispuesta para abrir un nuevo espacio de diálogo con el gobierno de Colombia, pero advierte que no se puede hacer con imposiciones unilaterales. Sus voceros hacen referencia a la solicitud de un cese al fuego y hostilidades de forma unilateral. Si el gobierno no es capaz de dialogar con la población movilizada en las calles, menos podrá hacerlo con el ELN alzado en armas. Sin embargo, nuestra delegación está en La Habana dispuesta a atenderlos, dijo el grupo guerrillero a través de un comunicado. En el documento, los subversivos advierten que el gobierno sabe que el ELN no acepta ninguna imposición o condiciones unilaterales sobre lo que no existe acuerdo alguno. Duque debe dejar de ilusionarse si quiere dialogar con el ELN. Con mucho gusto se les atiende, pero sin imposiciones. Es algo elemental que todo el mundo sabe, precisa. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, había asegurado que el gobierno inició acercamientos con ese grupo armado con el objetivo de verificar si existe una verdadera voluntad de paz.